El sábado 13 de febrero de 2021, víspera de San Valentín, la Catedral Magistral de Alcalá de Henares abrió sus puertas para la celebración de la ya tradicional Vigilia del Amor Humano, que fue presidida por Monseñor Juan Antonio Rezpla. Tras el rezo del Santo Rosario ante el Santísimo Sacramento expuesto, se celebró la Santa Misa. En ella elevamos nuestra oración por los matrimonios, especialmente por los que tienen dificultades, separados o divorciados, por los novios, los prometidos y por toda vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. Un matrimonio, una mujer que ha quedado viuda recientemente, y un varón separado de su esposa, pero que se mantiene fiel al sacramento del matrimonio, ofrecieron sus testimonios y explicaron cómo el Señor está interviniendo en sus vidas, para enseñarles a amar y crecer en el amor, cada uno en su situación particular. En la Catedral Magistral, tuvieron un lugar reservado las madres gestantes, así como los prometidos que se unirán en santo matrimonio en 2021, los esposos que cumplían su primer año de casados y los matrimonios que celebran sus bodas de plata u oro este año. La vigilia terminó con la bendición de todos los asistentes, bajo el mando de la Virgen del Val, patrona de Alcalá. De manera especial, los novios, los matrimonios y las madres gestantes. Un año más, celebramos juntos la fidelidad de Dios y su designio de amor que da plenitud al amor humano y sana nuestros afectos. Amén.